¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amo, yo te amo, coño te amo No basta, Marce, no basta ¿Qué me pides? Tener tu alma Viviente Llegará el exorcismo Sí Dentro de ti Al exorcismo Sí Juntos los dos Uno Puro amor Yo te, te amo Dios, coño te amo Dame más Ya no hay más Tu cuerpo es poco Voy a ser parte de tu ser Abre tu corazón Más Déjame entrar Volvemos los dos Espera mi amor Porque quiero más No, no, no Te amo todo Ven a mí Ven Toma mi amor No No es solo eso Yo busco todo No, 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 no Amor es nada Llegará el exorcismo Llegará el exorcismo Dentro de ti Al exorcismo Al exorcismo Juntos los dos Juntos los dos Uno Uno Amor Te amo mi vida Te amo Como te amo Más Qué mal Tómame Toma mi amor El amor El amor muere Pero yo sé que después Hay algo más Llegará el exorcismo Dentro de ti Al exorcismo Juntos los dos No 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 Gracias por ver el video.